Con tu risa, lloraré, lloraré Si me da imposible, sentí, sentí Si el arranque es tuyo, lúchale, lúchale Para que tú entiendes que me gustas tú Que me gustas tú Cada día que la me perdón Que te parezca reír Que te quiezo en su cuerpo Que te quiezo por aquí La verdad es de cada uno No sé quizás de quien la vea Que no quiero que tú sepas Que me gustas, tu pelo, me gustas Tu cara, me gustas, tu sexo, me gustas Tu paro, me gustas, tus ojos, me gustas Tu labio, me gustas Y el deseo que llevas debajo, me gustas tú Que me gustas tú